El mundo actual demanda el conocimiento de herramientas de toda índole, sobre todo las digitales, el conocimiento de la computadora y su software, así como de diversos dispositivos y la organización de datos. Atendiendo a estas necesidades, la Universidad Autónoma de Tamaulipas ofrece diversas certificaciones, una de ellas es la Certificación Internacional en Competencias Digitales y CDL. Los empleadores de hoy en día no únicamente requieren profesionistas con un título profesional, sino también requieren profesionistas que cuenten con certificaciones en competencias digitales, y más aún si estas certificaciones tienen reconocimiento internacional. Es importante mencionar que la Universidad Autónoma de Tamaulipas cuenta con un centro de certificación internacional y CDL, el cual es el primer centro en toda Latinoamérica que ha certificado a personal de la Organización de las Naciones Unidas, y de igual manera es el primer centro que ha certificado a personas con discapacidad visual, debido a que contamos con la infraestructura y el capital humano especializado para brindar el mejor servicio. Certificarse en competencias digitales no requiere de conocimientos previos, ya que este programa cuenta con tres niveles de certificación, la base, la estándar y la avanzada. De estos cuatro módulos, de las dos primeras certificaciones, que es la certificación base, la certificación estándar, cuenta con materiales para desarrollar ejercicios, materiales para desarrollar exámenes y materiales de estudio totalmente en línea. Estos materiales, pues lógico, nos van a ayudar para estudiar, prepararnos para presentar nuestro examen de certificación de cada uno de los módulos. El proceso es sencillo. Debes acercarte al centro de certificación que se encuentra en la planta baja del edificio Cauce de la UAT en Ciudad Victoria, o entrar a la plataforma de ICDL. Hacer el examen que te ubica en el nivel de conocimientos que posees. Esto lo hace la plataforma a través de un semáforo. Al conocer el nivel de certificación que vas a desarrollar, debes acceder al material didáctico que ICDL tiene para que a través del autoestudio y la asesoría en el centro, puedas avanzar en tus certificaciones. Este ciclo lo podemos repetir hasta 10 veces que nos permite el sistema. Es esto, volver a realizar nuestra prueba de nivel, ver nuestros resultados en la planificación, volver a estudiar nuestros materiales multimedia, desarrollar los ejercicios, presentar nuevamente nuestra prueba de nivel. Ya una vez que nuestro gráfico nos muestra todo en verde, nos da una idea de que nosotros ya estamos capacitados, o tenemos la competencia digital para presentar mi examen de certificación. Cabe mencionar que este ciclo se aplica para cada uno de los módulos que compone cada una de las certificaciones. La certificación ICDL está diseñada para que con 30 horas de estudio puedas certificarte. Sin embargo, si trabajas o estudias y no tienes el tiempo suficiente, puedes certificar cada nivel en un lapso de un año. Si se interesan en las certificaciones antes mencionadas, pueden visitarnos en el edificio Cauce, Planta Baja. Ahí tenemos nuestro centro de certificación. De igual manera, pueden enviar un correo a icdl.watt.edu.mx O también visitar nuestra página electrónica www.icdl.watt.edu.mx O llamarnos al teléfono 834-31-81800 ext. 2631 Con gusto, los atenderemos.